¡Esta historia comienza con Dasha recibiendo una llamada muy esperada! ¡Uy! ¿Quién me estará llamando ahora? ¡Oh! ¡Es Max! ¡Uy, uy, uy! ¡Tengo muchos nervios! ¿Qué me querrá decir? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hola, Max! ¿Querías decirme algo? ¡Hola, Dasha! Pues sí, te quería preguntar si te apetecería ir al cine esta tarde conmigo. ¿Al cine? ¿Contigo? ¡Sí! ¡Me apetece tener una cita contigo! ¡Fui yo solo, sin la pesada de Stacy por medio! ¡Chis! ¡Uy! Creo que alguien está hablando de mí. Seguro que está diciendo que soy una perrita increíble. ¡Calladitos! ¿Qué te parece? ¿Te animas? ¡Claro! ¡Nos vemos esta tarde! ¡Sí! ¡Tengo una cita con Max! ¡Vaya! Parece que Dasha ha quedado con Max. ¡Uy, sí! ¡Se la ve muy contenta! ¡Vaya! ¡Ya tardaban en venir los graciosos de esta casa. ¡Mira, mira! ¡Se ha puesto un rojo de la vergüenza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Parece un tomate! ¡Dasha, viene el novio! ¡Dasha, viene el novio! ¡Dasha, viene el novio! ¡Dasha, viene el novio! ¡¿Estás conmigo? ¡No! ¡Tengo que ponerme junto para mi cita! ¡Pero, Tasha! ¡Ese es mi amigo el gatito granudo! ¡Espérame, que voy a jugar contigo! ¡Pimmy, ¿dónde estás? ¡Que es la hora de la comida! ¿Pimmy? ¡Momento! ¿Ese era mímico en el gato callejero? ¡Como le hayan sabido granos por juntarse con ese gato! ¡Hola, papi! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡No! ¡Pues claro! ¡Vamos a jugar! ¡Oh, no! ¡Mmm, perfecto! ¡Ahora no tengo tiempo de jugar a cachorrito! ¡Tengo una cita súper importante! ¡Aaah! ¡Pero si estás llena de granos! ¡No te acerques a mí, eh! ¿No quieres unos granitos para tu cita? ¡Aaah! ¡Le voy a escribir un poema de amor a Max! ¡Seguro que cuando lo lea, se derretirá de amor! ¡Qué ojos tan bonitos tienes, tan redondos como el sol! ¡Se parecen a los cerros que me pone el profesor! ¡Genial! Ahora solo me falta poner mi poema en un sobre ¡Busca vas a stop! ¡Noooo! Bueno, parece que por fin Mimi me ha dejado tranquila Voy a poner un poco la televisión Y ver una telenovela de amor Pensaré que somos Max y yo ¡Hola, Tasha! ¿Quieres un besito de amor? ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero no podrás escapar de mí! Vale Necesito un escondite hasta que llegue la hora de la cita con Max No puedo dejar que la rena cuaja de Mimi Me pegue sus granos y me fastidie ¡Mi cita de amor! ¿Pero dónde me escondo? ¿Encima de la cama? No ¿Y debajo? Tampoco ¿Y dentro del armario? ¡Sí! ¡Parece una buena idea! ¡Hola, hermanita! ¿Estás jugando al escondite? ¡Esto es una pesadilla! ¡Socorro! ¡Y Tasha! ¡Patri, por favor! ¡Ayúdame! ¡Sálvame de Mimi sus granos! ¡Oh, my God! ¡Noooo! ¡Pasa! ¡Ya estoy aquí! ¡Que no estás preparada! ¡Ya! ¡Tanía! ¡Ayúdame!